¿Que no puedo vivir sin ti? No seas ridículo. Te llamé para decirte que me dejes en paz. Feliz cumpleaños, Chalo. ¿Yo? ¿Qué pretendo? No sé, no sé. Yo pensé que tú me llamaste para... ¿Para qué? ¿Para decirte que te extraño? ¿Que no puedo vivir sin ti? No seas ridículo. Te llamé para decirte que me dejes en paz. Claudia está viva, usted lo sabe. Las dos están trabajando juntas. ¡Ella me está volviendo loco! Usted tuvo algo con ella, ¿no? Si no, ¿por qué le tiene tanto miedo? Pero volviendo al millón, sí voy a necesitar los vouchers en los pasajes aéreos. La niña viajó con sus padres, ¿verdad? Además, necesito los vouchers de los restaurantes y el hotel donde se quedó. Y por supuesto, el presupuesto del hospital. Francesca te lo iba a pedir, pero como estabas un poco mal, decidí dejarlo para después. Pero sí, los tenemos que presentar en la próxima junta del directorio. ¿Ok? Ok. Cuando Frank me los pida, se los daré. Gracias. 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 Gracias.